La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el director normativo de Administración y Finanzas del Issste, Pedro Mario Centeno Santaella, en su calidad de comisionado del gobierno federal, firmaron el convenio de federalización para mejorar y fortalecer el sistema de salud de la Ciudad de México. El proyecto del presidente de la República de avanzar hacia un solo sistema de salud es realmente darle a la salud el nivel que requiere nuestro país. Como ustedes saben, el interés del presidente es fortalecer el primer nivel de atención médica. El diagnóstico que tenemos es que en la gran mayoría del país está colapsado el sistema de salud, un tema delicado, grave. Tenemos muchos centros de salud en el país con deficiencia, faltan médicos, las plantillas, como lo decía la doctora Oliva, no están completas, hay mucha corrupción, hemos detectado mucha corrupción, mucho abandono de muchas obras a la mitad, dejadas sin concluir, y eso ha generado un malestar muy importante en la población. Esa es la idea, sistema único de salud, universal y gratuito en México. Estamos, como lo va a mencionar Oliva, ya en el 80% respecto al 30% que había cuando llegamos en diciembre a la ciudad y estamos trabajando porque anteriormente estaba privatizada la distribución de medicamentos a los hospitales y centros de salud y estamos en el proceso para que sea el propio gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Salud, quien distribuya los medicamentos. Eso nos va a permitir romper con complicidades de corrupción que había, ahorrar cerca de 200 millones de pesos al año en este proceso y tener personal capacitado y un sistema desarrollado por la Agencia Digital de Innovación Pública en la distribución de alimentos y medicamentos, los dos. Algunos de los avances que se han tenido, uno de ellos es en el abasto de medicamentos, estamos, como lo va a mencionar Oliva, ya en el 80% respecto al 30% que había cuando llegamos en diciembre. La jefa de gobierno capitalino señaló que el Seguro Popular será sustituido el próximo año por un sistema de salud universal y gratuito, que no será limitado y que buscará atender a las casi 4 millones de personas en la capital que no cuentan con seguro médico, más las personas que viajan de otros estados a la capital en busca de atención. Por su parte, Pedro Mario Centeno Santaella afirmó que el proceso de federalización será paulatino y contempla que durante este sexenio, 89.000 médicos eventuales que elaboran en el gobierno obtengan bajo consideración de desempeño y antigüedad una base a fin de fortalecer la plantilla. Con la firma de este acuerdo, la Ciudad de México pasó a ser la entidad 16 a nivel nacional en signarlo y la primera en la zona centro del país, Notimex.